La semana que viene, el lunes 1, comienza el 42 curso de verano de la UCA en San Roque, que se va a desarrollar hasta el 25 de julio en el Palacio de los Gobernadores y en el edificio Alcalde Fernando Palma. Las personas empadronadas en el municipio pueden matricularse de manera gratuita en estos seminarios y los encuentros universitarios de verano tienen entrada gratuita hasta completar el aforo. Entre el 1 y el 25 de julio se van a desarrollar tres seminarios sobre estrategias verdes en puertos, memoria histórica y Carlos Pacheco. Todos en el salón de plenos del Palacio de los Gobernadores. Además, habrá cuatro encuentros universitarios de verano en el edificio Alcalde Fernando Palma, en el antiguo opósito, con Rosa Villacastín, Angie Rigueiro, amigos de Carlos Pacheco y Carlos Sobera. Estos últimos tienen entrada gratuita hasta completar el aforo.